Desde Meghan leyéndole un cuento infantil a Archie, hasta Harry revelando que su segundo bebé sería una niña. Los duques de Sussex adoran a sus hijos y hay diversos momentos en los que lo han evidenciado. Cuando presentaron a Archie Con apenas un par de días de vida, Harry y Meghan mostraron por primera vez a su hijo en el castillo de Windsor. El pequeño, que nació un lunes 6 de mayo de 2019 y pesó 3.2 kilos, fue presentado como Archie Harrison, Mountbatten, Windsor. Harry fue quien cargó al bebé en sus brazos mientras Meghan lo miraba con ternura y le acariciaba su cabeza cubierta con un pequeño gorro blanco. La pareja brillaba de felicidad y así lo declaró la misma duquesa cuando le preguntaron qué se sentía haberse convertido en madre. Meghan leyéndole un cuento a Archie Con motivo del primer cumpleaños del primogénito, los duques compartieron un adorable video en el que Meghan le leía un cuento infantil a Archie. Espera, escucha, ¿sabes eso? He oído los sonidos de los duques. Es divertido, he oído los sonidos de los ráboros. Además de ser demasiado tierno, el video tenía una labor solidaria detrás, pues fue publicado por la organización Save the Children para reunir fondos con los cuales ayudar a niños afectados por el coronavirus. El significado de la fotografía de Meghan y Harry esperando a Lilibet Misen Harriman, fotógrafo y amigo de la pareja, fue el encargado de plasmar en imágenes el segundo embarazo de Harry y Meghan. Misen compartió las postales tras el nacimiento de Lilibet y habló no solo de cómo por culpa del coronavirus había tenido que tomar la fotografía a más de 8.000 kilómetros de distancia, sino que también señaló el profundo significado detrás de las imágenes. Según el fotógrafo, el árbol de fondo simboliza la fertilidad y la espontánea pose de la pareja refleja la luz que sentían después de haber sufrido un aborto en su embarazo anterior. Harriman agregó que no tuvo que darles ninguna indicación para lograr capturar la felicidad y el amor que los duques irradian al estar juntos. Cuando revelaron que su bebé sería una niña Aunque la entrevista de Harry y Meghan con Oprah Winfrey fue bastante dramática y escandalosa, el final estuvo cargado de emociones positivas. Y es que los duques no solo dijeron estar felices y tranquilos con su decisión de renunciar a los deberes reales, sino que aprovecharon de revelar si el bebé que esperaban se trataba de un niño o una niña. Los duques no ocultaron su entusiasmo por recibir a la nueva integrante de su familia, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro momento tierno de Harry y Meghan como padres? Escríbenlo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Mary Beltrán que nos comentó, Hermosa pareja, bien por ellos. Dios bendiga a Harry y Meghan. ¡Nos vemos!